¡Suscríbete al canal! ¿Tú pretendes? O sea, que ni siquiera dejes expectativa de qué es lo que sigue en la nota. Siempre tienes que valorar las cosas. Tantos seguidores que tiene cunclicho, caracho, y acá me viene a gritar. A mí no, hasta la playa me han traído. Esto es porque te caímos un poco. Ok, chicos, no voy a decir nada. Y también quiero invitarlos. ¿Qué es lo que viene para Guaraz? Exacto. Tiempo extremo también va a cubrir el Señor de la Soledad. Las festividades del Señor de la Soledad, este primero y este dos de mayo. Y tiempo extremo va a estar ahí, en la expectativa de... Patrono, patrono de Guaraz, así es. Así que vamos a regresar a Guaraz. Vamos a estar de cabeza, y prometido, acá mi querida estimada, va a ir. Al menos, al menos llevaremos tu foto. Si se cortan todos bien, los voy a engalanar con mi presencia. Sí, sí, déjale. Voy a pensar. Así que los invitamos a todos este primero y dos de mayo. Todos a que conozcan y disfruten de las festividades del Señor de la Soledad, Patrono de Guaraz. ¿Y con qué más? Con Lalo Travel, señores. Lalo Travel. Así que los esperamos, no se olviden. Bueno amigos, acabamos de hacer una pequeña parada técnica acá en la ciudad de Carguaz. Vamos a probar los ricos helados que dice que acá es una maravilla. Así que, sí va. Bueno amigos, de Tiempo Extremo continuamos con nuestra ruta. Muchos han hablado sobre la ciudad perdida de Yungay. Este fue el trayecto donde el Huascarán se desprendió una luz y fue aquí, por acá fue donde pasó. Inundando por este lado izquierdo toda la ciudad de Yungay. Pero para eso, nuestro amigo Darwin nos va a revelar unas dudas que tomemos todavía. Bueno. Cuéntame, ¿qué pasó aquí? Bueno, este, hacia la parte alta se encuentra el levado Huascarán. Y a la mano izquierda está el levado Wandoi. Muchos informaron muy mal que en el 70 este bloque de glacial producto del terremoto se cayó a la laguna de Yanganuco. Pero el detalle es que la laguna está detrás, no tiene nada que ver. Y lo que se ha roto es acá. O sea, no fue que la laguna se rompó, se vino, no. Eso es absolutamente falso. Por ello que desmentimos acá que pasó un aluvión. Porque si hubiera bajado la laguna fue un aluvión. Lo que ha pasado acá en el 70 es que producto del terremoto se produce un desprendimiento de glacial. El levado Huascarán Pico Norte a los 6.400 metros sobre el nivel mar. Todo ese material ha bajado hasta acá, hasta este punto. Y en este punto es lo que se va a atracar. Y con la velocidad todo esto ha ido hacia la parte baja de Yungay. Esta parte de acá ha sido como una ola. Ha rebotado la parte de acá. Y todo el resto de hielo, rocas, se ha ido para la parte de Yungay. Hacia Yungay podríamos calcular un 60% y un 40% por la quebrada ya que se cerra en Raírca. Para el otro lado, ¿no? Estamos camino a las alturas de la laguna Huicacocha. Donde podrás ver en la cordillera negra un excelente mirador. Y toda esta gran naturaleza que tiene buenas. Así que sígueme. Vamos a ir. Así que ya. Desde la laguna Huicacocha con tiempo extremo. Acá, bueno, cuando llueve, ¿no? Porque me imagino que hay que llover un montón. ¿La laguna se llega a rebalsar o algo o ha ido más que? No, no, en efecto, tú sabes que acá en la época de lluvia, pues en los meses de marzo, bueno, también en abril llueve fuerte. Y no, la laguna es normal. Hay un desaguadero que normalmente fue una sequía y va desaguando las aguas a Río Santa. No hay ningún tipo de problemas con la lluvia. No hay problema de Huicaco, no hay problema de... No, como usted también observa, hay gente que vive alrededor de acá sin ningún tipo de problemas hace años, o sea, ¿no? Este es un lugar sagrado para la gente que vive acá en las partes, las bajas, altas de esta laguna. ¿Qué tal te pareció llegar a esta laguna? Ah, sí, es muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Te cansaste? Cansas, cansas, sí, cansas. Ah, no, 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 porque sí, yo soy super, superman. ¿Qué más? Superman. A ver, tú ven, a ver, ven. ¿Te gustas el aire puro? ¿Te gustas el aire puro? ¿Te gustas el aire puro? Sí, poco español, así. ¿Te gustó el Perú, todo? Sí, me gusta, me gusta. Sí, montaña blanca. ¿Dónde estás? Soy hermandesa. ¡Tiempo extremo! ¡No! ¡Abajo, hasta abajo! Ah, mis señores, llegó el momento de despedirnos. Exacto, terminó el programa. Me da pena ese tipo de cosas, de verdad. Pues, cuando llegamos al final... Y no se olviden de escribirnos a nuestro correo, tiempoextremotv.com y en nuestro Facebook como Tiempo Extremo, extremo con X, no se olviden. Con X, y a quién tenemos que agradecer. Antes de todo, quiero seguir agradeciendo al Nacional. Donde quieres comer rico, tienes una buena atención y variedad de platos, ven acá a la herradura. Acá en Lima. En Lima. Y pregunta por Giovanna. Giovanna, mi respeto a la Giovanna. La Choba, la Choba. De parte de Tiempo Extremo, que los atiende Giovanna. Súper lindo, el Nacional, ya saben, chicos, también. También agradecer a la productora de eventos corporativos, Tacto y Publicidad. Tacto y Publicidad, puedes llamar al 466-1864 y al 991-349-728. Esto es Tacto y Publicidad. Saludos para todos los bendecidos, como siempre. Exacto, y lo que sigue. ¿Y con quién terminamos? La modelo extrema de la semana. Una chica súper linda. Sí, es linda, es linda. Las curvas espectaculares, la verdad. Tengo que decirlo, tengo que decirlo. Saludos a Roberto. Roberto, me muero, mi respeto, Roberto. No, lo máximo, Roberto, mi pata. Y terminó el programa y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Pero antes de eso, ¿quieres ir a huarás? Bueno, vamos a huarás, chicos. Ya ven, esto es Tiempo Extremo. Vamos a huarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!